El canto de las aves, los colores y las formas de las flores integran una experiencia visual y sonora que trae a la memoria épocas pasadas en las que la ciudad aún era una pequeña provincia poblada de fincas y muchos jardines florecidos. Cuando el poblado apenas eran fincas y allá había una finca de nosotros y nos seculteaban muchas de estas flores, nos hace recordar eso, pues antes yo le decía a ella que teníamos algunas de esas allá. Así como don Carlos que asiste sagradamente año tras año a la exposición, las nuevas generaciones, aunque citadinas, también disfrutan de la exhibición y demuestran su conocimiento. No se pueden dejar sin agua porque se secan, tampoco se pueden dejar sin sol, pero si las dejamos en el sol se secan. Las colecciones más bellas de orquídeas, curazaos, sanjoaquines, lirios, santurios y pompones, más colibrís, pericos y el cucarachero paisa descubiertos en el 2012 podrán apreciarse hasta este domingo en uno de los tradicionales eventos de la Feria de las Flores.